Es muy importante de parte del gobierno regional que entre un proceso de raciocinio, de entendimiento, que entre el gobierno regional es un momento de comprensión a la población, toda vez que como gobernantes, no solamente cuando son candidatos estén con la población, sino como gobernantes, atiendan a la población, se vayan en busca de la solución de los problemas, hacia los pueblos que nos necesitan. Yo sé que es una iniciativa que se tiene que haber dado desde muchos años antes atrás, pero nunca no es tarde. Ahora se anuncia que llega el vicepresidente, viene el señor Luis Lozano, preside esta comisión avanzada y una comisión técnica. Si bien es cierto, viene esta comisión, yo solamente por información periodística he sabido que viene don Roy Mesa como encargado de esta comisión y que si viene don Lucho Lozano, bien también, pero que sea una comisión de avanzada para ir discutiendo los temas, ir poniendo en agenda, en debate los temas y que a su vez, que en transcurso de las horas estaría llegando también el señor Iván Vázquez para darle la decisión política, la solución política que la población demanda. Lo que queremos es conversar con el presidente del gobierno regional. Nosotros en ningún momento nos vamos a correr a ninguna mesa de diálogo, a ninguna conversación, a ningún debate que podamos tener, toda vez que eso no significa pactar. Lo que tenemos entendido es que si vienen ellos, nosotros lo tomaremos como una negociación, una reunión de avanzada. Y esperando en las próximas horas al señor Iván Vázquez. Bien, ¿el mismo equipo técnico que le ha acompañado con los funcionarios de la PSM, ¿será lo mismo que van a salir a sustentar los pedidos del Frente de Defensa? Sí, son otros técnicos también a nivel regional, toda vez que ya están reuniéndose ellos y están ya dando los últimos toques en la reunión también a las 3, en la noche, para ir pues viendo la hora y el lugar donde ellos nos indiquen. No, pero nos vamos diciendo desde estos momentos que la reunión va a ser exclusivamente con la gente que viene de la ciudad de Iquitos. Eso que tiene claro. La reunión tiene que ser con la gente de Iquitos. ¿No van a aceptar, por ejemplo, la presencia del biólogo, de otros funcionarios de la canencia subreferencia? Para nada. No es porque, lo vuelvo a repetir, no es porque hay ninguna presencia, ninguna nada, sino el problema es para no cambiar los ánimos, toda vez que hay evidencias. Pero son los funcionarios de acá, el profesor Camilo, los que hacen la comunicación, me imagino que entraron en un diálogo con ustedes. Entonces, si ustedes pierden contacto, comunicación con los encargados de aquí, de Yurimamas, pues obviamente, ¿cómo van a hacer con los que vienen de Iquitos? No, se supone que ellos van a brindar toda la información a los que vienen de Iquitos, no van a brindar toda la información a los que vienen de Iquitos, para que ellos se supongan que se empapen de los temas y podamos conversar con ellos, toda vez que ellos son los entes inmediatos, no superiores. Que tienen que dar ya, sentarnos a solucionar los temas. O sea, esos son los pedidos que ustedes hacen. Ningún funcionario de Yurimamas tiene que estar en la mesa. Claro, más que pedido es por cuestión de mantener ya la calma, la tranquilidad, y no exacerbar los ánimos de la población. Toda vez que no quisiéramos recordar los últimos días que se ha vivido, y eso podría de alguna manera alterarlo. Eso sería una condición. Claro, por comprensión, se les pide que comprendan ellos, que comprendan y que traten lo posible de no aparecer en esta reunión, toda vez que la reunión se diera con estos profesionales, que vienen desde la ciudad de Iquitos, y que se supone que ellos están trasladando la información, toda la documentación que nos podrían alcanzar, o que se podría ir punto por punto, poniendo en mesa para recabar la información y viendo los temas, y que se supone que ellos vienen ya con esa condición, desde la ciudad de Iquitos, que nosotros... ¿Qué escenario van a buscar para que se instale la mesa técnica? No estamos pensando en un escenario neutral, neutral donde se podrían crear las condiciones, las condiciones para... ¿No va a conseguir el Hotel Río Vallejo? Me parece que no, 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 estamos ya reunidos, maloito nos reunimos, otra vez están viviendo los compañeros. ¿Está la Casa Blanca de repente? Puede ser, puede ser la Casa Blanca o otro acá en el centro.